El doctor Norberto Russo El doctor Norberto Russo El spa está armado con estructuras de última generación, con hidromasaje, ducha escocesa, con ozonoterapia. El doctor Norberto Russo El doctor Norberto Russo Le invitamos a que conozca este lugar y le podemos asegurar que algún cambio se va a producir en usted. El doctor Norberto Russo